Estamos con Ariane Franco en Santa Cruz de la Sierra, cuarto día de bloqueo del sector salud. Explícanos por favor los detalles. Ariane, buenos días. Muy buenos días. Aquí en Santa Cruz la población va a tener que tomar sus previsiones porque se va a realizar este paro por cuatro días, desde hoy martes hasta el día viernes. Por parte de los trabajadores en salud, ellos han decidido realizar un paro de 48 horas, es decir, martes y miércoles, y los profesionales en salud lo harán el jueves y el viernes. Estamos en el Hospital San Juan de Dios, donde han llegado los ciudadanos para poder recibir atención médica porque esta situación los ha tomado por sorpresa, sin embargo, al ingreso ya se encuentra el comunicado de que no se va a estar atendiendo debido al retraso en el pago de los salarios a los trabajadores en salud. Hasta el momento no han tenido una respuesta por parte de las autoridades, señalan, y es por ello que han decidido realizar esta medida de presión. ¿Vamos a conversar con alguno de ellos? Señora, buen día, disculpe, ¿desde qué hora está aquí en el hospital? A menos llegué a las seis y media. ¿Desde qué zona viene? De la 3.000. ¿Qué le parece el paro? ¿Ya les han indicado si van a poder ser atendidas? Sí, recién, recién nomás viene para programarlo. ¿Va a tener que ser reprogramada? Dice el jueves, recién dice. ¿Ya? ¿Qué le parece que no puede ser atendida este paro? Más, digamos, mal para lo que estamos ahí. A veces venimos de lejos, no hay tiempo, todo eso, ¿no? Uno trabaja, todo eso. ¿Es perjudica? Perjudica. ¿Qué tipo de atención requiere? ¿Qué tipo de especialidad? Un otorrino. Perfecto, muchísimas. Muchísimas gracias. Parte de la opinión entonces de los ciudadanos, ellos van a tener que ser reprogramados, ya este paro ha sido anunciado hasta el viernes, no habrá atención en los hospitales de los tres niveles aquí en Santa Cruz debido a las demandas de los trabajadores, pago de salarios por parte del municipio y también el pago de los retroactivos por parte de la gobernación. A ver, y veíamos Ariane en ese letrero, si podemos mostrarlo el que está pegado con el pliego petitorio, retraso en el pago de sueldos del mes de septiembre, dice. Estamos a 14, 15 de octubre, hace dos semanas ha terminado el mes de septiembre, prácticamente todas las instituciones demoran unos días, cuando termine el mes demoran unos días para el pago. Está bien, puede haberse retrasado algunos días, hay otro letrero en cartulina que está escrito a mano, ahí está precisamente también el pliego petitorio, se han retrasado unos días, ingresan a un paro departamental, uno no entiende, con la salud no se juega. Por último vayan, hagan una protesta en puertas de recursos humanos, de la alcaldía, de la gobernación, a quien pertenezcan los ítems, ahí está, todos los pliegos petitorios. Y el principal, el retraso en el pago del mes de septiembre, pero no paren a nivel departamental, afectando a tanta gente que llega desde muy lejos incluso, hace fila desde muy temprano para recibir atención médica. Lastimosamente se está perdiendo el norte en eso de las protestas en nuestro país y cada vez se juega con temas mucho más delicados, uno de ellos la salud, mire esa señora en silla de ruedas, imaginamos que está muy enferma y no va a ser atendida, eso es lo peor. Las personas de la tercera edad que están esperando ahí, quizás con la esperanza de que puedan habilitarles una consulta, una ficha, lo cierto es que no les han pagado septiembre, cuando tienen que pagarles paro, paro departamental en Santa Cruz. Tome sus previsiones. Gracias Ariane, hasta otro momento.